Luego de tres décadas de haber creado la figura en barro de la Catrina, el artista plástico Juan Torres comenta que le resulta fácil trabajar con los artesanos de Capula, Michoacán. Esto no existía hace 30 años en Capula. Capula es un pueblo alfarero, donde se hacían alfarería utilitaria. Entonces cuando yo llegué a Capula yo ya traía adelantada varias exposiciones de calaveras en la ciudad de Morelia. Y bueno, cuando me vine a vivir a Capula resulta que es un pueblo alfarero que sabe manejar muy bien el material, el idioma del barro. Pues fue relativamente fácil diseñar y trabajar con la gente de aquí. En la actualidad el artista trabaja en la pintura y escultura. Yo hago otra cosa y también Catrinas. Las Catrinas es un trabajo social que yo hice y que ya dejé de hacer. Ahora me dedico única y exclusivamente a mi obra formal, que es la pintura y la escultura. Aunque la popularidad de Capula ha crecido en los últimos años, Juan Torres asegura que trabajan por pasión y no para exportación. Aquí se trabaja como buenos artesanos y como artista no trabajamos por encargo. Quizá algunas gentes de Capula agarren algún contrato de Catrinas para las tiendas. Pero normalmente son creaciones personales y hay una gran producción, casi por amor al arte. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Víctor Barbosa. Notimex.